Hola, estamos aquí en el Hard Rock, en la playita artificial, porque no puede ser natural, no sé por qué, pero yo estoy en el quinto día de mi boda, todavía no me caso, me caso mañana, hoy es el rompe madres, el rompe hielos y pura gente bien bonita. Mira, ahí está la mole, está la mole platicando con Luis Gavara, mi socio de sistemas y domótica, Cintia y Eric, mi socio de Necte, mi hermano, Luis Capitán Calvicie, Pollo, que es de mis mejores amigos, no agraviando aquí a toda la bandita, Mau Elizondo, mi hermano, Jorge es el de negro, allá está mi primo, al fondo su esposa, ahí viene Ever y Carla, mi compadre, ese es un tipazo, ese trae la fiesta a todos lados, atrás viene Ramiro, mira ahí viene Aldo, ahí viene Aldo, toda la banda de Saltillo también, mira ahí el buen Ramiro, ahí lo estoy viendo por primera vez desde que llevó a la boda, sí Aldo, qué chido verte, ¿dónde dejaron al niño? No, pues con mi suegra, con tu suegra, ¿verdad? ¿Cómo están? Los bien Saltillo, a mis estimados, qué chido, ya llegaron, ¿cuándo hicieron? Cari se fue, Cari estaba aquí y se fue a hacer el, ¿cómo están? Qué gusto, van a salir en el vlog, ¿eh? ¿Cómo estás, monito? Qué gusto verte, van a salir, ¿cómo estás? ¿Lety o Betty? Leti, con L, como la pastelería es correcto, como la pastelería Leti, pues sí, se comparte nombre y bueno, ellos son amigos míos y amigos también de la hermana de mi esposa, Paola, que aquí estaban, se acaba de pelar, acaba de ir de Hacienda, ¿dónde están ustedes hospedados? En Hacienda, ¿pero más cerca al Heaven? Sí, no, 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 más para allá, en el edificio 5 Hoy es el rompehielos, a las 8 lleguen, desde esa hora vamos a empezar a repartir alcohol hasta las 8, a las 10 y media Mi compadre, mi compadre Ever también, hey, empiecen a pedirle al mesero Ah, bueno, ya pedimos Carla, su esposa, ¿cómo estás, compadre? Te traje, te traje, te traje musiquita No te quieren preparar, justamente el gusto musical de Gerardo, pues es conocido entre sus amigos, sus amistades, no usa Spotify, usa Deezer Así es ¿Cómo estás, compadre? Pues bien, la verdad es que bien contento Compadre, pues tú sabes que Te ves fresquísimo, compadre Yo te digo, te ves increíblemente fresco Así se vive la vida, pero también con preocupaciones y ahorita escogiste relajarte en mi boda, por eso te agradezco mucho ver Eres un gran amigo, compadre Y que estén al pendiente, porque vas a traer novedades pronto, ¿no? La verdad es que estamos esperando el momento para venir aquí a festejar contigo Ya te he invitado desde hace mucho, compadre Y bueno, pues la verdad es que Compadre, ¿qué te puedo decir? Ya no le marqué Ya no hubo necesidad Seguirla pasando padre, ojalá pueda llegar al rompehielos sin tacto, sin quemaduras Sobre todo presentarme mañana en la gran boda Aquí está David, justamente que debería estar cargando una cámara Pero no, es invitado de la boda Mi socio, mi buen amigo en Radar Y Mau, ponte Mau Que también son pieza clave de todo lo que estamos haciendo aquí Todo el año Y para poder lograr esta boda también, mucho ellos han contribuido Entonces estoy bien agradecido con Luis, Capitán Calvicie, Karen La chaparrita que ya no la vimos ¡Ahí está Rola! ¡Rola! ¡Saluda a la cámara, compadre! Ahí está Romeo Sus respectivas parejas Mayito Vladi Está Jessica Vladi me ayudó a vestirme Él justamente es experto en imagen Y trabaja ahí en el palacio El pedorrón Y bueno, está aquí ayudándome también Es amigo de mi hermano y amigo mío también Entonces, pues bueno Creo que vamos a seguirle por acá Paquito Solo él entiende por lo que está pasando ahorita Un momento bien difícil de su vida Y él no sabe Cómo en mi mente yo valoro Vamos con la mole que está pidiendo gritos ¿Cómo la estás pasando, compadre? Bien Bueno, la misa Vamos a estar platicando acerca de cómo acercarse un poco a Dios Vamos a pasar unas palabras al rato, de hecho ¿Este no es la primera boda de Adrián? Para los que no saben No, no empieces, güey No empieces, no empieces En Mazatlán Una mujer de la vida galante llamada Noime 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 García ¿Era de Oaxaca? No, no, no Nada de eso, compadre Falleció Nada de eso, Iván Iván va a dar unas palabras hoy en el rompehielos Hoy se despide Junto con Bandido Junto con Bandido Diamante Acá está Eric Allá atrás de ti está Eric Mi socio, mi hermano Necte Que tiene dos gemelitas Dos cuatitas recién nacidas Y aquí está mi hermano junto con Cintia Eric nos va a llevar a Las Vegas Eric nos va a llevar a Las Vegas Es correcto Tenemos que grabar un pinche hermano de leche Vamos a valer verga ya Vamos a... Las Vegas ha sido... Bueno, Necte ha sido un año cabrón Entonces él es clave Es un gran, gran amigo mío Un gran hermano Ahí está el buen Ramiro ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te estás pasando? Muy bien, muy bien Tienes diarrea, ¿no? Tenía diarrea Ya se me quitó ¿Ya estás curado? Ya me curé Sí, un chingo de medicinas Pero dices que traes pedos ya nada más Sí, ya Eso... Pero una diarrea explosiva así de que... Salpica de las nalgas de caca Sí, el estrés Sí, imagínate el estrés con dos cuatitos ¿Para qué lo hacemos? Ahí está Alan Alan es quien edita Hermanos de Leche Él es el que nos acompaña Viene con Tiara Allá al fondo está el Doc Pollo, Cintia Que dejó a las cuatitas Cuidando allá en casa con tu suegro, ¿no? ¿Cómo con tus papás? ¿El Dr. Ogushi? Amo el Dr. Ogushi Amante de la cultura samurái Yo también lo amo a él Es un gran tipo el Dr. Ogushi Y ya Nos vamos a despedir entonces Porque andamos ya medio tomadillos Y falta presentar a la chaparrita Esto es lo previo Nosotros llegamos desde lunes Ya es viernes Hemos estado aquí ya con gastritis Con todo tipo de malestares Porque pues abusamos obviamente No porque esté en mal estado este pedo Porque abusamos Y al rato se las presento Ojalá la pesquemos Y no hasta el rompehielos Pero espero que vuelvan Música Es nuestra boda, eh, 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 supone que soy vetada pero como es de boda ya no soy vetada. Aquí estamos en el rompe madre de los rompehielos, va toda la banda de radar, estamos bien contentos, aquí está toda, toda la bandita y la chaparrita. Ya no soy vetada de radar, porque la última vez se portó muy mal con las pampas, pero estamos bien felices, la verdad no cabemos de felicidad de ver a toda la banda que nos acompaña, este día tan importante para nosotros. Ha sido un fin de semana inolvidable. Sí, todo, todo, soy muy contento. Estamos muy contentos. El principio de la historia no viene precisamente de ustedes, viene de una persona y traigo aquí como quiera mi, como quiera mi guión por si se sale algo, pero empieza desde antes, porque empieza con una mujer llamada Paola, que inscribe a Karina a un reality llamado Mitad y Mitad, quizá alguna de ustedes aquí lo vieron. Lo curioso es la reacción de Karina, porque no quería ir y finge hasta tener una migraña y todo ahí para no presentarse y finalmente ahí se da la primera cita que tienen en el programa, pues es precisamente donde se encuentran por un factor suerte. Van a una cita en un parque con un pollo matón por ahí, que queda inmortalizado, pero es un principio que los que los juntó la suerte, pero la suerte trabajada, no nada más la coincidencia, sino también el encontrarse que comience desde ahí. Pero nos tenemos que remontar antes, porque pareciera la suerte y luego lo vemos en retrospectiva y hay factores que se tuvieron que juntar y que parece una fuerza inevitable la que los juntó y una empieza en un pueblo que está bastante lejos de aquí llamado San José, donde Paulita y don Miguel empiezan a trabajar por ahí. Y claro, por ahí, con el puesto de lotes, con las tostadas con salsita, pero siempre con un trabajo y esfuerzo que los ha marcado toda la vida y que cada que le pregunto a Adrián, pues me comenta, se llena de orgullo al enaltecer este espíritu de trabajo, de cariño y sobre todo, pues que los llevó de ese lugar hacia la lejana ciudad de Santa Catarina, donde pusieron un depósito, donde hay un rumor que venden a deshoras, no está en un trabajo. Pero sí es algo que se ha estudiado, cigarros suelto, pero algo que sí es verdad también es que incluso han venido europeos a estudiar cómo funciona este depósito, que para ellos no es muy claro el sentido de comunidad, que sobre todo distingue a la familia Puente y que ha sido un diferenciador y es algo muy importante. Mi compadre Adrián siempre me dice, me saqué la lotería, me voy a quedar con el depósito. No es cierto, pero sí me dice, me saqué la lotería porque ahí encontré a Karina, ahí encontré estos valores, estos principios que los distinguen a todos como familia. Y del otro lado, también hay un camino que comienza muchos años antes y que nos trae que hasta estar juntos esta noche. Y es que yo cada que le pregunto a Adrián sobre su padre Ramón, es algo muy característico para mí porque cambia el semblante de Adrián, te pone serio. Te pone serio y siempre, siempre gravitas hacia alguna lección, hacia alguna lección que te ha dejado tu padre. Algunas son de bonanza, pero otras, la mayoría, vienen desde la parte de batallar, de dar pelea, de cuando hubo carencias, cómo reaccionamos. Se va a tu mente, lo veo, cuando me hablas del pollo Kentucky con arroz y con frijoles, porque era como a él le gustaba para que rindiera más en aquellos momentos. Me hablas, claro, de los proyectos de negocios que tiene, pero también de los que fallaron en el camino, de los que fueron de esfuerzo y fueron de dedicación, desde los dulces regionales hasta la importación de estampitas, por ahí religiosas, italianas. Sí, y hay un factor que es común en todo esto, y ese factor se llama Ana Isabel, que es quien acompaña a tu padre, y hace equipo con él a lo largo de todo este trayecto, y claro, no nada más en los negocios, sino siendo también la mamá de los pollitos, y vaya que le tocaron cuatro pollos muy desmadrosos, y pues esto es algo que hemos platicado muchas veces, sobre el equipo que hacemos con nuestra pareja, y cómo si encontramos la paz en ese equipo es donde realmente encontraremos nuestra fortaleza. Creo que es algo que me has dicho una y otra vez y que te aprendo cada que lo mencionas. Cari, alguna vez te pregunté sobre qué era el momento donde te diste cuenta que querías estar con Adrián, y me dijiste que su presencia era lo que más valorabas, la forma alegre en que ves la vida, y claro, pues, ¿qué más decimos? Hay mucho aprendizaje en ello, y sobre todo en cómo muestras una admiración profunda por tu familia, porque lo decías, cómo ves a tu madre que acompaña a tu papá con los Rangers de la fama, en este camino tan curioso que tuvieron, y que tú repites de alguna forma, haciendo equipo y protegiéndose uno al otro. Carnal, por último, pues, ¿qué te digo, güey? Yo creo que, pues, me quedo sin palabras, has marcado la vida de muchas personas en este momento, nos pone alegre acompañarte hoy, y tienes un camino extraño y extraordinario en todo sentido. Yo creo que a muchas personas, cuando piensan, en el nombre de Adrián Marcelo, piensan, es un desmadre o es muy chistoso. Creo que hay gente que tiene, a lo mejor, un poco más perspicaz y que te dice, sí, es muy chistoso, güey, pero es muy inteligente, güey, si te piensas a ver. Y claro, es algo que distingue, pero yo creo que hay una tercera vía, que estoy seguro que quienes estamos aquí en la noche la vemos, y es que sí eres muy desmadroso y muy chistoso, sí eres muy inteligente, pero, sobre todo, tienes un gran corazón. Y eso es lo que... Fuerte el aplauso para Bandido Diamante. ¡Qué bonitas palabras, señoras y oraciones! ¡Vámonos más atrás! ¿Cervecería Cuauhtémoc Montezuma? Don Cuauhtémoc Montezuma. Don Garzazada en la mesa diciendo, ¿a dónde vamos a distribuir la cerveza? Y un señor se para y dice, hay un depósito que quiere abrir a las afueras de la ciudad. El señor se acercó conmigo y me dijo, mi esposa está embarazada, y esa niña nos trae una torta bajo el brazo. Vamos a darle la licencia de alcoholes a ese señor. Se empezó a vender cerveza, cigarros sueltos. Intentaron vender drogas, pero gracias a Samuel no se hizo. Gracias, Samuel. No al gobernador. Samuel es un primo de Karina que tenía orden de aprehensión. Vamos a ir más para atrás. Don Ramón, tu señor padre. Cuando dice, vienen los cuatro hijos en camino, no todos de chingazo, ¿cómo le hizo, señora, para no darse un balazo? Todos son desmadres, pero gracias a Dios son muy buena gente. Quiero decirle a Adrián que lo quiero mucho, y ahora tengo que hablar también en serio, que lo quiero mucho, que hemos vivido muchas cosas, por eso somos los hermanos de leche, porque estamos haciendo shows. y no es el primer matrimonio de Adrián. Eso no, ¿verdad? En Mazatlán. Laura Espinola. No, decirle a mi compadre Adrián que es un tipazo. Karina, me da mucho gusto en aquella que se escribió. Digo, traigo unas cosas que escribí. Llegaste ahí a Multimedios por una amiga tuya, tu hermana te dijo, métete, no íbamos a pensar que de ahí iba a salir el amor. Mi abuelo alguna vez mató un conejo, y era un conejo que quería mucho. Y decía, cuando pierdes a una persona, o a un conejo, duele. Adrián, no te estoy diciendo que tú seas un conejo, pero alguna vez vi que habían tenido como una pausa en su relación. Y vi a Adrián con una lágrima en su ojo. Derecho. Dije, ¿qué te pasa, Adrián? Y me dijo, simplemente, me falta mi conejo. Se volvieron a juntar, y nos dimos cuenta que el amor que se tienen es importante. Es bonito. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias y quiero que le den un fuerte aplauso. Adrián, ya en serio, es una bendición. Ya tenemos más de 7, 8 años conociéndonos desde que entró Multimedios. Estamos haciendo este proyecto de Hermanos de Leche. Te agradezco bastante porque estamos haciendo muchas cosas que yo creo que de vida. Ahorita, el que vayamos a varias partes de la República Mexicana y obviamente vamos a ir a Estados Unidos, nos va a colgar la pelín. A ver, a ver. Pero decirle gracias, compadre, por ser mi amigo, gracias a tu familia, a tus suegros, al depósito. Por él, las cervezas, desde traídas de Monterrey, una camioneta, debería. Toda el agua de mar va pagada por mí, la que quieran tomar. Y un aplauso para estos grandes, hermosos amigos. Espero un poco. ¿Y la pista? ¿Cuál querías cantar? Gracias. Un aplauso para Dianza, Iván Firmala Mule, lo que quieran cantar. Gracias. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras. Gracias. Vamos a seguir. Irving, Tomé, don. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién le agarró? ¡Capitán! Felicidades, Capitán. Vamos a estar muy fuertes. ¡Más! ¡Otra vez! ¡Más tapando! Capitán Calvicie, he's in the house. ¡Fuckin bitches! ¿Alguna palabra para el de Marcelo el día de hoy? Ya me tocaba el ramo, me lo quitaron. ¿No viste? No lo viste, si se viste a veces no lo viste. Lo tenían en manos y me lo quitaron. Pero mira. ¡Ahí está! Una palabra para el ganador de la liga. Ya, ya. Vamos del otro lado, del otro lado. ¿Cuándo? Ya no se echó. ¿Cuándo? 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 Pues qué les digo, banda. Estoy bien feliz, bien contento... de todo lo que pasó aquí no sé ni qué está pasando pero ojalá lo que les dejamos aquí, que hicieron los camarajos yo la neta me puse a tomar haya servido para que se haya una idea un poquito, los quiero mucho y también quiero que sepan por último que todo lo que pasó aquí ustedes fueron parte de porque las visualizaciones del canal nos ayudan a todo a crecer a tener más altura holgadez, financiera y todo es parte de un todo agregando bien sustanciado los quiero mucho banda del canal los quiero mucho a todos, gracias por este año que es el mejor de mi vida por ustedes también y gracias por dejarme los comentarios que me ayudan a seguir grabando gracias a todo el equipo, a David, a Mau, a Isaac a Luis, a Karen, a la chaparrita con la que me casé hoy a mis carnales, a Suriel, a toda la banda que ya se sumó al equipo aquel pinche perro feo, desgraciado la ganadora indiscutiblemente y siempre ha sido la ganadora de mi corazón es Karina Fuentes es muy bonito haberte encontrado que me aceptes como soy que me quieras así con todos mis defectos y que hayas tenido la apertura de a pesar de que nos conocimos en un programa de televisión pues entender que esta es mi pasión a mí me encanta entretener a las personas es todo lo que busco no le quiero hacer daño a nadie y valoro muchísimo y valoro muchísimo el que tú siempre me veas con esos ojos te amo, amo tu familia amo todo lo que representas para mí hoy aquí me encantaría pedirte algo que cuando decidí que estaba enamorado de ti siempre quise hacer chaparrita Karina Annali Puenteacosta te quisieron casar conmigo y 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 Gracias por ver el video.